¿Cómo andan chicas? Bueno, espero que estén súper bien. En estos videos les voy a mostrar cómo hacer el nuevo tratamiento con las Energy Eyes, que son las nuevas máscaras para tratar todo lo que es contorno de ojos. Es un tratamiento nuevo que te va a servir para tratar bolsitas, patitas de gallos, levantar párpados, trabajar todo lo que es el entreseño. Así que en estos videos te quiero mostrar cómo la tenés que utilizar. Previamente lo que hay que hacer es limpiarse el rostro con esta espuma o podés usar el Lummi Spa. Yo les voy a mostrar cómo utilizar la espuma. Antes de usar la espuma hay que agitarla. Esta es la cantidad que se ponen y hay que pasarlas haciendo circulitos por todo el rostro hasta que absorba y luego la retiran con agua normal. Sacan la espuma de limpieza ya. La piel les va a quedar súper suave. Es muy muy buena. La espuma además le dura como dos meses. Vamos a agarrar las Energy Eyes, que es para hacer el tratamiento. Yo tengo acá las mías abiertas. Y cuando la sacan tienen que ver, de primero sacar una película, que es esta. Se la van a apoyar. Esperen que lo quiero hacer bien. Ahí está. Una vez que lo ponen, ven, tienen que sacar la otra película. Ahí está para que quede la máscara de biocelulosa. Y con la maquinita facial vamos a empezar a hacer el tratamiento. Recuerden usar la maquinita en el programa número 5. Agarren la tecnología de acá. Van a apoyar para esperar que haga el pitido. Y vamos a pasar por todo el contorno del ojo. Acá si quieren trabajar más lo que son patitas de gallo. Entreseño. Y todo lo que es bolsitas y párpados. Esos pitidos que hace cada 10-15 segundos es para avisarme que la máquina está funcionando correctamente. Porque no pincha, no duele, no da calor. Bueno, y si se les corre, ven. Y traten nunca de despegar la maquinita para que quede.